El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Los capítulos de esta semana están siendo dedicados muy especialmente a los asociados de JFK Cooperativa Financiera, pues les estamos contando detalles de la reforma a los estatutos que se realizó en la pasada Asamblea General de Delegados 2018. La aplicación de los excedentes anuales fue otro tema que se consideró en la reforma de estatutos, realizada el pasado marzo por la Asamblea General de Delegados. Pero antes de entrar en detalle, es importante que entendamos qué son los excedentes cooperativos y cómo pueden ser aplicados por estas entidades. El excedente cooperativo es una terminología propia del movimiento cooperativo y se refiere al mayor valor obtenido por una cooperativa como fruto de su actividad. En JFK Cooperativa Financiera, estos excedentes serán distribuidos de la siguiente manera, según lo establecido en los estatutos de la entidad. 60% para la Reserva de Protección de los Aportes Sociales, que es un fondo social para fortalecer la cooperativa. Es el colchón financiero que le permite a la cooperativa absorber pérdidas en caso de que se llegaran a presentar, sin castigar el aporte de los asociados o los fondos prestados por acreedores externos. Después viene un 20% para el Fondo de Educación, el cual se destina a financiar proyectos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, según lo establecido por la ley. Luego se apropia un 10% para el Fondo de Solidaridad, para atender los casos de calamidad doméstica de los asociados, auxilios por hospitalización, por muerte de familiar, muerte del asociado, muerte o desmembración del asociado ahorrador y solidaridad para el desarrollo sostenible de la comunidad y apoyo ante catástrofes. Luego se aplica un 5% al Fondo de Revalorización de Aportes Sociales, que es el valor a reconocer como capitalización de los aportes sociales para efectos de mantener su poder adquisitivo constante, es decir, para que no se desvaloricen en el tiempo por efectos de la inflación. Y el último 5% restante para el Fondo de Amortización de Aportes Sociales, que son los aportes readquiridos por la cooperativa a sus asociados con el fin de crear o incrementar su capital institucional. Liberación o Retiro Parcial de Aportes La cooperativa continúa con el Fondo de Amortización de Aportes Sociales y con cargo al mismo amortizará parcial o totalmente los aportes sociales hechos por los asociados. La amortización se realizará en iguales condiciones para todos los asociados, quienes podrán solicitar la liberación o retiro de hasta el 100% del valor de sus aportes individuales que excedan el aporte social mínimo requerido estatutariamente. Valga aclarar que la solicitud de liberación o retiro parcial de aportes sociales que hagan los asociados que presenten crédito en la cooperativa en su calidad de titulares o como codeudores estará sujeta a la evaluación del riesgo crediticio que se realice de cada uno de los préstamos a nombre del solicitante. Si quieren recordar o profundizar sobre la reforma a los estatutos de JFK Cooperativa Financiera, pueden ingresar a www.jfk.com.co. Hasta mañana.